Música Queridos hermanos, con inmenso gozo nos encontramos hoy reunidos celebrando este tiempo de Pascua. Ahora, hoy celebramos también la fiesta de la Divina Misericordia. También celebramos once años de mi servicio como Obispo de ustedes en nuestra diócesis de Granada. Y en este día quiero que hoy nos consagremos como diócesis de Granada a San José. Y les invitamos a todos, aunque no sean de nuestra diócesis y están unidos hoy y se han preparado a consagrarse a San José junto a nuestra diócesis de Granada. Celebramos también, como ya hemos visto, la admisión como candidato a las órdenes sagradas de los seminaristas David García de Nuestra Señora de Refugio de los Pecadores, que es una parroquia que está en una comarca de Camuapa unas tres horas adentro en las montañas. Brian Bolaños, de la parroquia San Antonio de Padua, que es también una parroquia eminentemente rural, en Teustepe, Omar García de San José Obrero aquí en Granada y Humberto Selva del Santuario Diosesano Nuestra Señora de Candelaria. Y también han recibido los ministerios de acolitado y lectorado Alan Espinosa de San Juan Bosco, de aquí de Granada, Julián Pérez de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Boaco, José Alberto Marín de Santa Marta, Otra parroquia eminentemente rural, y Julio Altamirano, de esta Santa Iglesia Catedral. Pedimos por estos ocho seminaristas para que lleguen a ser santos ministros de Dios y buenos colaboradores de su obispo. Voy a hablar de dos temas hoy, brevemente. El primer tema es la Divina Misericordia. El mensaje de la Divina Misericordia es que Dios es misericordioso. Él es el amor mismo que se derrama sobre nosotros y no quiere que ninguno se escape de ese amor misericordioso. El mensaje es que Dios quiere que nos volvamos a Él con confianza y arrepentimiento mientras todavía sea el tiempo de misericordia, antes de su venida como Juez justo. En este volverse con toda confianza a Él, que es la misericordia misma, se encuentra la única fuente de paz para la humanidad. En el dirigirse y el suplicar la misericordia de Dios, se haya la solución para el mundo angustiado. Lo que más quiere Dios de nosotros es que nos dirijamos a Él con confianza. Y el primer acto de confianza es el aceptar su misericordia. Confiar en Dios es contar con Él, que es la misericordia misma. El Señor quiere que vivamos confiando en Él en todas circunstancias. Confiamos en Él porque Él es Dios y nos ama y nos cuida. Su misericordia siempre está disponible a pesar de lo que... de lo que... y nos ama y nos cuida. a pesar de lo que hayamos hecho o en qué situación nos encontremos. Aún cuando nuestros pecados sean negros como la noche y estemos llenos de temores y ansiedades, su misericordia siempre está disponible. Pero hay algo más que podemos hacer como católicos, como cristianos, podemos acudir al sacramento de la reconciliación y ser reconciliados con Dios y con el prójimo. El Señor quiere que vivamos reconciliados con Él y con el prójimo. No solamente hemos de aceptar su misericordia, sino que también hemos de usarla siendo misericordiosos con los demás por medio de nuestras obras, nuestras palabras y nuestras oraciones. O sea, practicando las obras corporales y espirituales de misericordia. Recordamos las obras corporales de misericordia, dar de comer a los hambrientos, dar de beber a los sedientos, vestir a los desnudos, dar asilo a los desamparados, consolar a los prisioneros, visitar a los enfermos, enterrar a los muertos. Las espirituales, amonestar a los pecadores, instruir a los ignorantes, aconsejar a los que tienen dudas, consolar a los afligidos, soportar con paciencia los errores de los demás, perdonar las ofensas, orar por los vivos y los muertos. Jesús, pues, nos exhorta, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Él nos presenta la meta más alta y espera que la alcancemos por medio de su amor misericordioso. Bienaventurados, dicen los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando venga otra vez, nos juzgará por nuestra misericordia hacia los demás. En verdad les digo que cuanto lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Queridos hermanos, le agradecemos al nuestro querido recordado San Juan Pablo II que instituyó este domingo para toda la iglesia esta fiesta de la divina misericordia. Nuestro Señor le dijo a Santa Fautina en este día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracias sobre las almas que se acercan al manantial de mi misericordia. El alma que se confiese y reciba la santa comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. Damos gracias pues a Dios por su misericordia que se derrama este día sobre nosotros. Y el otro tema que quiero referirme hoy es ¿Por qué consagrarse a San José? Estamos en el año de San José me regalaron un libro hace algunos días consagrarse a San José y yo dije yo no me he consagrado a San José nunca desde el seminario me consagraron a la Virgen y está bien me he consagrado a la Virgen varias veces pero yo no me he consagrado a San José ni la diócesis está consagrada a San José entonces pensamos en este día y estamos aquí hoy representadas todas las 61 parroquias de nuestra diócesis y las 16 áreas pastorales de nuestra diócesis para consagrarnos como iglesia diosesana a San José también también se pueden consagrar como ya les he dicho todos aquellos que están aquí en catedral y todos aquellos que están unidos a nosotros a través de la radio la televisión y las redes y los próximos días en cada parroquia en cada área pastoral también pueden hacer la consagración a San José pero por qué consagrarse a San José yo he pensado en dos cosas primero que San José nos hace crecer y segundo porque San José nos protege les explico lo primero el nombre José significa el que hace crecer es decir San José y por eso es importante consagrarse a él tiene el poder de hacer crecer la presencia de Dios en tu vida y elevarte a mayores alturas en tu vida espiritual gracias a San José todos hemos crecido él hizo crecer al niño Jesús también como diócesis de Granada en estos 11 años que cumplo hoy como su obispo la he visto crecer no voy a mencionar todo lo que la he visto crecer menciono algunas cosas en estos 11 años se han formado la vicaría de pastoral que el primer vicario de pastoral fue Monseñor Luis Vallejos usted tiene ese 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 nombre en la historia de la diócesis de ser el primer vicario de pastoral una gracia dice una gracia se formó la vicaría de evangelización se formó la vicaría de educación católica se ha sido constante en las visitas canónicas a las parroquias se han trabajado dos planes pastorales el de la nueva evangelización y el de hacia una parroquia misionera hemos tenido 12 asambleas diosesanas 11 misiones diosesanas se han creado 27 nuevas parroquias y 3 están en proceso una van a ser ya en estos días las 3 en ribas entonces van a ser prácticamente 30 nuevas parroquias que se han creado en estos últimos 11 años dos centros pastorales hemos ordenado 40 sacerdotes para nuestra diócesis sacerdotes diosesanos cuatro ordenaciones de sacerdotes religiosos se ha creado la pastoral prebiteral haciendo nueve grupos de vida con el clero se ha creado Mosaire que aquí está doña Rina nuestra fundadora Mosaire es movimiento de oración por los sacerdotes y los religiosos está presente en 32 de nuestras 61 parroquias importantísimo son personas que se dedican solamente a rezar por los sacerdotes 22 sacerdotes han realizado estudios de especialización en el extranjero 11 seminaristas han estudiado en el seminario internacional Vida Soa en Pamplona de los cuales 3 son sacerdotes y un diácono se reaperturó el seminario mayor San Pedro sobre esto tengo un dato interesante como San José nos ha hecho crecer porque en el 2012 regresaron del seminario interdiocesano de Managua 32 seminaristas de nuestra diócesis al seminario mayor San Pedro y actualmente tenemos 79 seminaristas hemos crecido gracias a Dios a la Virgen y a San José más del doble pasamos de 32 a 79 68 estudiando en nuestros seminarios de Huacu y Diría 2 en año de pastoral 9 estudiando en el extranjero 7 en España y 2 en Bogotá Colombia para un total de 79 jóvenes hemos crecido pues de 32 a 79 hay que dar gracias a Dios y a San José que hace crecer hemos fundado una universidad católica se ha creado el santuario diosesano nuestra señora de Candelaria se creó también primero santuario diosesano Jesús del rescate y después logramos elevarlo a santuario nacional eso no es fácil necesitamos el visto bueno de todos y cada uno de los obispos y de la santa sede y se logró y nos consagramos hoy para seguir creciendo como personas como familias como comunidad parroquial y como dioses de Granada San José nos hace crecer y segundo motivo por el que nos consagramos hoy a San José porque San José nos protege nos consagramos a San José para que nos proteja en primer lugar proteja la familia que es el fundamento de la sociedad se encuentra bajo ataque la familia de Dios proteja la iglesia católica también también sufre ataques violentos del mundo de la carne del demonio y de algunos de sus propios hijos necesitamos que San José nos proteja él es nuestro amoroso y misericordioso padre espiritual un hombre santo fuerte y siempre dispuesto a ayudar San José está unido eternamente a Jesús a María y a la iglesia así como protegió a la sagrada familia y San José supo cuidar y educar a su hijo nos protegerá a nosotros para que los papás sepan educar y cuidar a sus hijos y que siempre nos encomendemos a su corazón paternal y a sus cuidados espirituales al consagrarte a San José querido hermano querido hermana y yo en primer lugar vamos a sentir su protección porque sólo él ostenta el título de terror de los demonios San José es un instrumento activo en la salvación el poder de San José es realmente extraordinario las maravillas de San José son incontables y al demonio le aterrorizan todas ellas menciono algunas la paternidad de San José aterroriza al demonio la humildad de San José aterroriza al demonio la caridad de San José aterroriza al demonio la pobreza de San José aterroriza al demonio la pureza de San José aterroriza al demonio La obediencia de San José aterroriza al demonio, el silencio de San José aterroriza al demonio, el sufrimiento de San José aterroriza al demonio, la oración de San José aterroriza al demonio, el nombre de San José aterroriza al demonio, el sueño de San José aterroriza al demonio. Debemos de tener una imagen de San José. Yo hoy le voy a obsequiar a cada parroquia y a cada área pastoral una imagen de San José y cada uno de ustedes en su casa procuren tener una imagen de San José. Porque la imagen de San José aterroriza al demonio, la misma imagen. Me contaba el padre exorcista de nuestra diócesis, padre Omar, que en este año de San José ha puesto en la sala donde hace exorcismo a las personas que están poseídas y el demonio le trata mal y le dice, ¿por qué, padre, usted ha puesto la imagen de San José? No la soporto. Y con una furia infernal le dice, quite esa imagen de San José, que me aterroriza. Aterroriza solo la imagen. San José, con el amor y la generosidad con la que protegió a Jesús, también protegerá tu alma. Y así como lo defendió de Herodes, defenderá tu alma del Herodes más feroz, el diablo. Todo el cuidado que el patriarca San José tiene por Jesús lo tiene por ti y siempre te ayudará con su patrocinio. Él te liberará de la persecución del malvado y orgulloso Herodes y no permitirá que tu corazón se aleje de Jesús. Dios, acude a San José con extrema confianza, porque no recuerdo haberle pedido nada a San José sin haberlo obtenido fácilmente. Nos vamos a consagrar a San José, cada uno de nuestros sacerdotes, para que no seamos engañados por el demonio. Cada uno de nuestras parroquias, para que podamos hacer la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros, como les decía, yo en primer lugar, hoy me consagro a San José. Pondremos a sus pies todo lo que somos y todo lo que tenemos. Cada parroquia y cada pastoral de nuestra diócesis y cada creyente, donde quiera que se encuentre, hoy se pondrá a los pies de San José. Como les decía, cada parroquia recibirá una imagen de San José que bendecimos ahora. Esta imagen deberá ser entronizada en la parroquia. Es propiedad de la parroquia para que el demonio sea huyente de la parroquia. Le damos gracias a San José, le damos gracias al Papa, porque también este año lo ha dedicado a San José para que nos haga crecer y nos proteja. Un aplauso a San José. Un aplauso a San José.